Se cayó solo! Dejate de joder! Muy buenas y bienvenidos a Nightmare Creatures Oh esto me gusta Che pero... ¡Dale! Menos mal che pero es un bajón eso de la adrenalina loco es como que te mantiene No, por acá no es, por acá no es Por acá Hay más plataformeo, maldición Que me hacen esto Como se pone estúpida la loco Che pero si no había llegado Listo Perdí un... Resurrección al dope loco ¡Dale! ¡Já de cabecearme! Soy una rata loco Sigue teniendo plataformeo Son de plataformeo Es una porquería Porque ahí es que empiezo a perder todas las vidas loco Ah esta debe ser la parte donde... Me aparece cosa de resurrección que no podía agarrar Seguro, seguro que es acá Espadío Que se yo capaz que nada que ver Oh bajé el agua, que loco Si Che pero... Mmm Es como que no te da tiempo Ba a la chapa esto loco Ya necesitas un enemigo al toque, porque si no ¿Quiente? Quiero que te aparezca en un lugar. Si te puede retirar, ¿yo me voy a dejar de retirarse de los peces? Si, no me ataca. Que loco, por favor. Gracias. No, no tanto. Cómo te atacan con todo, loco. Si te ataca la gran venta, ¿no? No, no. No, no. Si te ataca la gasolina, ¿qué es lo que partido? No, no tienes nada. No, no tengo nada. No tengo nada. Ya no tengo nada de servir, que no tengo nada. Tengo a la llave, que estáis lo que nos va a hacer. No sé, es lo que estáis lo que estáis lo que estáis ahora. corazón por matar a estúpido se fue corriendo por allá se me hace que aquí atrás había algo pero ya te dan cabezazo como a lo monzón, loco esta rata que... vamos, morre si estoy yendo por el camino alternativo o en el camino post pero dale dale esa estupidez que es como madre estas infelices estos malditos pechones, loco pero que... bárbaro siguen habiendo bueno, mientras no me ataque la cucaracha esa que era insufrible me acuerdo termina acá voy a ponerme triste pongo triste continuar si, porque quería la cosa de resurrección pero perdí uno muy tontamente loco ya fue total, tengo un backup afuera lo último lo probaré haz tu camino hacia el museo cerca del... uh, el zoológico, la reconferencia acá van a atacar todos los bichos, seguro bueno correnos, no he encontrado no, apal como se cierra el zoológico de londres no y ahora qué no y eso che, pero le hice pelota al toque no sé si fue bug o qué, pero como que está todo recontra y hiper recontra acelerado, loco mirá algunos escenarios están hiper acelerados como si no uh, la loca esta pero yo pensé que estaba el otro bicho flashe que era otro qué pasa si estallo eso bueno, allá fue la mierda, recole vamos por acá no, 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 este es el camino principal para, 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 para vamos por acá seguramente hay algo para agarrar tengo que apurarme, no? porque eso de la adrenalina tiene que estar a full mira ¿sabes lo que me hace acordar a la película esta del... eh, Crank? o sea, sí o sí tiene que estar a... a full peleando o sea, que el tipo se... como le iba a estallar el corazón tenía que estar todo el tiempo a full con la adrenalina a full y acá es lo mismo o sea, tenés que agarrar como el pelado de Crank agarrar y estar pegándoles a todos los bichos al toque si no se le pasa el efecto y se pudre todo ay, no pegues ese grito en todas las partes de plataforma yo pierdo siempre un maldito cosa de resurrección pasa que está mal hecho ay, dale esto te tiene que chupar la sangre no tiene que agarrarte cabezazo o al menos creo que es lo que yo tengo entendido, no? no sé qué cuernos, está bugueado todo lo que ya fue oh, más parte de plataformao no, no es tanto plazo de problema pero como que me puedo caer al agua eh, no tengo más este no se va a mover ni a palo encima era una parte... doble parte para la... te caigas el... es como que el agua es ácido, loco ni siquiera los bichos salen de ahí al menos no te atacan de tantos por ahora, no? se caen al agua, me mata esa que seguramente acá hay vida, resurrección o algo así de la manilla yo creo que... uy, son dos la reconferencia la reconferencia pero sí está entre usar la La cosa que los ahuyenta O Bueno, acá deberá haber algo grosso O es parte del nivel No, me parece que era parte del nivel Pero, agarralo ¿Qué a veces te hace esas estupiguesas? Vos te tienes que ir a full porque no Era por acá, sí Ya hay un coso de resurrección acá Creo que lo agarrás y saltás justo y ya se va la mía, Hércules Ya te la pones muy difícil Ay Tengo dos de estos Che, bueno Si esto lo exploto Seguramente va a dejarme un... Vamos Chau Vamos Te puedo creer que buena onda Eso sí que fue buena onda Yo quiero pasar el nivel cuando pasa esto Porque es como que Un recontra regalo No sé qué es lo que toma el juego Se calla Dejate de joder Buenísimo ¿Y esto qué es? No! La puta! Loco! No podía hacer ese maldito coso! Casi me matan eh! Lástima que lo perdí así la vida! Che! Me saco un montón de vida! Como no me puedo curar? Che! Cómo me saco vida si yo lo partí un 20.000 pedas? Ahí! Che! Espera! Che! Eso es lógico, es una porquería loco! Che! 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 No quería que me pegue che! Che! Tengo muy poca vida loco! Quiero algo de vida que me den al menos! Uh! Está el desgraciado! Un tiro no sé lo Rex! Che! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda esto? Che, pero la adrenalina se me termina. ¡Ah! ¡Mirá! ¿A vos te parece que voy a perder una resurrección justo en el final? ¡Claro! ¡Suscríbete al canal!